Vamos a ver edits que me hicieron mis seguidores en los últimos días Esto es una poronga, boludo Le hacen edits Igual no me hacen tantos ¿Ya no me quieren? Ya no soy tan importante como para que gasten tiempo Para hacer un edit con CapCut para mí Alguien que ponga música triste Oh, casi lloro, eh Amigo, casi Igual es verdad que ni les avisé que iba a haber los edits ahora ¿Pero por qué tienen que esperar a que les avise? ¿Por qué no lo pueden hacer por su cuenta? ¿Por qué no sale de ustedes? ¿Eh? No soy tóxico ¿Pero por qué no sale de ustedes a hacerme edits? ¿Para qué voy y me saco sesiones de fotos para que ustedes tengan para los edits? ¿Por qué me exigen fotos Facheras si luego me las saco Y ni siquiera las usan? No soy tóxico Si todo así es así, ya que veo que muchos me dicen Uru, yo te haría un edit, pero es que mi teléfono no sirve Uru, perdóname Ya que veo que me ponen eso Si las cosas siguen así, sorteo un teléfono en el chat Tampoco se piensen que voy a sortear un iPhone 14 ProMap Porque tampoco soy acá MrBeast Pero un buen celu puedo sortear Uno ahí mejor que el J2 Prime Sigan ayudando como están ayudando Hágan edits, saquen clips Vean los videos de YouTube Compártanlo con sus amigos Eso ayuda a que podamos hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Y no vengan solo por el teléfono, eh Que me doy cuenta Viva La puta que me parió el copyright, boludo Gente, háganme edits sin copyright Pueden hacer Propongan la canción sin copyright, boludo Tipo esta Así Esto es música sin copyright, gente Que luego no puedo subir el video bien Música así Sin copyright Sin copyright Yo les voy a decir Si su date son una pija Se lo voy a decir, eh ¿Pueden agarrar fotos como la gente? ¿Cómo van a presumirme así? Parece que me estoy pajeando ahí ¿Para qué tengo ojos claros? ¡Ey! Para que los presuman Aprovechen Presuman Uh, pará Esa escena no era, eh Amigo, me puse subo en esta escena Fue rarísimo Uru, dejo mi edit por aquí Síganme en TikTok Vamos a ver tu TikTok Ey, está bueno Me gustó este, eh Siguiente, a ver Con fotos nuevas Bien Ey, ey, ey Esta foto no me gusta Esta foto no me parece atractiva Usted tiene que sacar lo mejor de mí No mi cabeza Esa cabeza es gigante, boludo Toma, toma Toma, toma Esa es mi risa de fondo Ay, soy yo de fondo Uy, 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 uy Siguiente Whatsapp, bro Del volumen, bro Está bien Me gustó Bien Sí No me pareció chistoso para nada, la verdad Nah, por ok Bueno, muy bien acá Teniendo mi foto de perfil Bien Es bien canción como de Sigma Tipo de la carita esa Ey, yo no soy negro Ey, yo no soy negro, eh Bueno, bien Bien pija Siento que va a salir un edit de Free Fire Después de esto Casi La emotiza insana Aquí esto no es tuyo Si no es molestia Le podrías mandar saludos a Teresita Ni en pedo Un saludo para Teresita Ey, ey No me parece gracioso Insano 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 Ey Siente Te faltó una D Sigue Buen tema Amigo Dan ganas de eso De salir de la casilla Y ser bien Una inmundicia Sacar la pija Y bailar con la pija al aire A mi no me mata Sacó la pija al aire Papapam Hago un helicóptero Rapapam ¿Estás listos para ver los mejores gatos? Estamos listos No me sé los nombres igual ¿Cómo se llama el de Robles? Naruto se llama Alto nombre, boludo What the fuck ¿El de Carre? Barre Barre, barre No barre, o sea barrio Cabeza me sale un pedo Cabeza me sale un pedo Es mi primer edit Está terrible Pero estoy tratando de mejorar Ojalá de algún homo sapien le guste ¿Tu ídolo es normal? Define normal Me pica el culo Y me lo rasgo Ia, ia, o ¿A quién no le pica el culo Y canta cuando le pica el culo? Me pica el culo Y me lo rasgo Ia, ia, o Normal Es una poronga eso, boludo Sin ofender Algo es una poronga Y opinás que es una poronga Ofendiendo a la mierda Te ofendo, boludo Y ofendes Ofender a la gente El pan de cada día Me gusta la p***a Ey ¿A quién no le gusta la p***a? Eso no era, eso no era Abusada Mech Abusada Me cortas el mambo La concha la madre Ya iba a perrear Iba a mover el pito Y el culo Y todo Y ya me cortaste el mambo Ahora no bailo nada Lo pierde Vos tenés algo que Que mamo Que mamón Vos tenés algo que Ah, que enamora Bien, bien Ey, estuvo creativo este Me gustó porque estos dibujos Son claramente dibujados Ustedes se entienden A lo que yo me refiero, boludo O sea, ey ¿Se imaginan que un día Soy como Mr.Vis Y tengo varios canales En diferentes idiomas Y No sé, japonés, boludo Déjenme p***a No reaccionaba más, viste El mejor de Uruguay No existe No soy el mejor, chicos Por favor ¿Qué es esto? Ojo con lo que le dicen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo Amigo ¿Qué es esto? Amigo Ey, ¿por qué me grabaron En el gimnasio? ¿Por qué me grabaron?